Muy buenas tardes a todos. Les informamos que a partir de este momento se ha iniciado grabación de este cuarto ciclo de conferencias del primer foro virtual. En nombre de la Corporación Universitaria Reformada, de la Vicerrectoría de Investigación y por supuesto del Grupo de Investigación SICUS, les doy la más cordial bienvenida a este foro virtual SICUS 2020. Este foro concentra su interés en explorar los avances investigativos en cada línea de investigación de nuestro grupo. Bueno, cuando hablo de nuestro grupo me refiero al Grupo SICUS, el Grupo de Investigación SICUS, que es el que ha organizado principalmente este evento. Y esto aportará a la actualización permanente de estudiantes y profesionales de la psicología y de áreas afines que reciban con interés la invitación a ser parte de este foro científico con el más robusto rigor académico. Les recuerdo, pues, como ya lo he dicho en sesiones pasadas, que recibimos el apoyo del programa de psicología del Colegio Colombiano de Psicólogos Colsi, Capítulo Norte, el Área de Extensión de la Unireformada y el Centro Médico Cognitivo e Investigación, CMC. Les informo a todos los presentes que tienen inhabilitado el micrófono, solamente pueden activar el micrófono los conferencistas y moderadores y organizadores del evento, por supuesto. Así que cualquier duda o inquietud que les surja a lo largo de la conferencia lo pueden manifestar solamente a través de nuestro chat. Una vez finalice cada ciclo de conferencias, daremos espacio, un espacio de preguntas y respuestas. Bueno, también les informo que en estos momentos deben estar recibiendo por chat el formulario de asistencia para que lo diligencien. Este evento es certificable, se les va a certificar como asistentes del Foro Psicos, aparte, pues, para la asistencia de los chicos que vienen por sus clases de psicología. No siendo más, pues, voy a presentar a nuestra conferencista, primera conferencista de la tarde de hoy. La profesora Márgel Alejandra Parra Fernández es psicóloga, magíster en Gerencia de Recursos Humanos, candidata a doctor en Ciencias Sociales, mención gerencia, docente del Departamento de Ciencias Sociales de la CUP y el Programa de Psicología de la Corporación Universitaria Reformada. Es investigadora senior de MinCiencias, investigadora adscrita al Grupo de Investigación CICUS. Sus líneas de investigación en psicología y educación inicial, Escuela de Padres, pertenece al Centro de Investigación Iberoamericano en Educación, CIEDUC en Chile. Su ponencia de hoy se titula La telepsicología como herramienta profesional en la ciencia de la conducta, aplicación en los escenarios clínicos y organizacional. Profesora Márgel, adelante y bienvenida. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, un gusto compartir con ustedes este espacio, este espacio de aprendizaje, un foro que nos permite, ¿verdad?, un encuentro para actualizarnos, para que podamos generar discusión científica y académica alrededor de algunos temas. Y, bueno, me pareció muy oportuno el poder traerles el tema relacionado con la telepsicología a propósito de todo lo que ha estado ocurriendo, ¿verdad?, esta situación de pandemia, digamos que ha puesto en la palestra ciertas necesidades en términos de que podamos los seres humanos avanzar a pesar de esta situación tan atípica que nos ha tocado vivir. Sin embargo, la telepsicología, pues, obviamente tiene una mayor antigüedad, más o menos como en 1960. Se iniciaron incluso un poco antes, hay algunos autores que hablan desde 1950 que se ha podido empezar a hacer algunos pasos relacionados con la telepsicología. No sé si ya me están haciendo la presentación. Ok. ¿Estamos viendo bien todo? Bueno, entonces, telepsicología clínica y organizacional, ¿no? Digamos que, ¿qué pretendemos ver acá? Vamos a mirar la posibilidad de que, dentro del contenido que vamos a manejar esta tarde, vamos a ver la telepsicología, qué es y cómo se lleva a cabo el ejercicio de la telepsicología. Vamos a mirar los beneficios de ella, ¿verdad? Beneficios a los procesos de evaluación psicológica clínico y también los organizacionales. Yo he tenido la oportunidad a través de ser coordinadora de prácticas clínicas en la Universidad de la Costa y eso me ha permitido a mí, digamos que en estos momentos particulares, nosotros hicimos una estrategia y sé que desde Repsi y desde la reformada también se han hecho porque nos acompañamos, ¿no? Todas las coordinadoras de práctica de alguna manera nos acompañamos y hemos buscado unas estrategias muy interesantes para que permitir estar en la continuidad. A la larga, un elemento importante desde las organizaciones en términos de sostenibilidad es que podamos manejar estas situaciones de cambio. Sabemos que fue algo muy abrupto, ¿verdad? Muy fuerte, pero implicó, ¿verdad? Una adaptación, una flexibilidad, mirar herramientas, mirar con qué contamos y qué podemos entonces utilizar. Y desde las prácticas, después les menciono un poquito de eso también, trabajamos estrategias relacionadas con, por ejemplo, trabajar la telepsicología, el paciente en casa, cómo hacemos el seguimiento desde los tutores, que puedan acompañar a ese estudiante, que pueda desarrollar al fin y al cabo esas competencias clínicas, que es lo que se buscaba. En cuanto al desarrollo de un protocolo progresivo de actividades, de diagnóstico, manejo de entrevista, aplicación de instrumentos, digamos que hay unos elementos allí. Pero bueno, cuando lleguemos a ese punto, seguimos conversando de eso. Puntualmente, sigamos con el contenido, vamos a mirar también las oportunidades para los psicólogos y los retos de la telepsicología para el futuro. Hay grandes retos. Yo soy una persona que me parece que siempre estoy tratando de ver las oportunidades que tienen las cosas y definitivamente esta crisis que, digamos, que ha acogido a todo el mundo en general, globalizado, ¿verdad? Porque todos nos hemos visto afectados de alguna u otra manera. Obviamente, nos puede generar un poco de angustia, de temor, y también nos genera oportunidades, ¿no? Y esas oportunidades siempre hay que mirarlas. Hay que mirar todo en positivo. No, no me deja tomar así. Ok, entonces, bueno, primero empecemos, ¿qué es la telepsicología? Según la APA, ¿verdad? La telepsicología consiste en la promoción de servicios psicológicos a través del uso de tecnología de la telecomunicación, como los teléfonos, los dispositivos móviles, las videoconferencias, el correo electrónico, el chat, los mensajes de textos, los sitios web y las redes sociales, entre otros. Digamos que miren todo lo que puede conformar y hacer ser parte de lo que es la telepsicología. También tenemos esta otra definición que dice que la telepsicología puede desarrollarse a través de mensajes escritos, chats, mail, MSS, perdón, verbales, llamadas por teléfono, notas de voz y audiovisuales, como videollamadas, de consulta, aplicaciones, videos, psicoeducativos, que se intercambien entre un psicólogo y una persona que accede a servicios profesionales en psicología desde un entorno remoto. Siempre miren que es importante aquí que hay una relación paciente-terapeuta o que hay una relación, en este caso, si miramos desde la parte organizacional, por ejemplo, los candidatos que aceptan un proceso de reclutamiento y selección a través de estas herramientas. O los trabajadores de la organización que aceptan una formación y ciertos procesos de capacitación y desarrollo a través de estas herramientas, todos esos que están enfocados a la psicología, o al desarrollo humano y a la dimensión del ser dentro de lo que es la psicología. Entonces, vamos a mirar aquí, hay unas... Bueno, antes de pasarme a esta parte en relación a las modalidades, quería comentarles que en Colombia, como tal, no se llama telepsicología, sino que está establecido a través de un decreto, el decreto 2654, digamos que empezó a regular la telemedicina, ¿no? La telemedicina y es el nombre genérico que aborda toda habilitación de servicio de salud, ¿verdad?, que pueda brindar atención. Y en ese, digamos, en ese rubro grande, a través de este decreto, el 2654, está regulado la orientación psicológica y la atención psicológica. En primera instancia, para poder acceder, atender pacientes que están en acceso muy alejado o que la geografía no permite que pueda llegarse fácilmente, entonces, digamos que se empezó a estructurar y a trabajar en función de eso. Y en este momento, fíjense que ha sido muy oportuno porque, digamos, que es un canal que nos permite, ¿verdad?, llegar a los pacientes o llegar a los clientes. Cuando hablamos de clientes, si yo soy un consultor organizacional, psicólogo organizacional y tengo mi cliente, soy consultor, consultor de alguna empresa, o esos candidatos, ¿verdad?, que yo voy a, a quienes yo les voy a aplicar un proceso de selección para escoger a los mejores allí. Es bien importante que sepamos que todavía, pues, en Colombia hay muchas regulaciones por hacer y también mucho camino en términos de investigación que hacer con respecto a esto. ¿Cuáles son las modalidades de telepsicología? Si vemos, existen dos modalidades y están, entonces, las sincrónicas y las asincrónicas. Cuando hablamos de las sincrónicas, tienen que ver con esos servicios psicológicos a través de las llamadas, de las videollamadas o chat en tiempos reales. O sea que las dos personas, tanto el psicólogo como el paciente, están en el mismo momento, en tiempo real, que se llama. Y luego tenemos también los asincrónicos o los encuentros asincrónicos, que son servicios psicológicos a través de mensajes, mails, videos, entre otros recursos, y cualquier espacio de tiempo sin la presencia en vivo del profesional. Eso lo tenemos que tener muy claro. Yo creo que lo sabemos que dentro del uso de estas herramientas tecnológicas están, se dan encuentros sincrónicos y asincrónicos. Yo creo que incluso desde la educación también los hemos estado viviendo. ¿Cuáles son los requerimientos para desarrollar un adecuado de la telepsicología? Para ese desarrollo adecuado, digamos que lo ideal, ¿verdad? Tanto el profesional como el paciente deben contar con un computador, un teléfono o un smartphone. Definitivamente necesitamos ese recurso tecnológico que nos va a conectar con el otro. También debe tener una buena conexión a internet en cuanto a la señal, la telefonía fija o móvil, ¿verdad? Debe situarse en un ambiente libre de distracciones externas. Este elemento es bien importante porque sabemos que para poder atender, digamos, tu consulta clínica, ese espacio reservado, privado, entre el terapeuta y el paciente es muy importante, ¿verdad? Porque se va a desarrollar un proceso que necesita un clima idóneo para que pueda darse. Y igualmente, pues, para un, cuando vamos a hacer una entrevista laboral, le voy a hacer una entrevista a un candidato, el candidato necesita estar en un espacio adecuado, con, digamos, que tenga la privacidad de que él pueda realmente conectarse con la actividad que se va a hacer, ¿no? Y en este caso, bien sea, pues, paciente o bien sea un candidato o algún otro trabajador a quien se le está haciendo algún proceso desde el área organizacional. Disponer de los materiales necesarios y el entrenamiento en la modalidad. Es bien importante que quede claro todas las instrucciones. De hecho, hay como una consulta en modo logístico, ¿no? Que ayuda a que todo esto pueda quedar estructurado y claro. Y así, en este caso, les voy a dar un ejemplo. Por lo general, está sucediendo que la psicóloga clínica, hay una secretaria en la IPS y la secretaria se encarga, ¿verdad? De habilitar la vía por donde va a ser la conexión, dejar establecido un horario, se le dejan unas pautas al paciente y el paciente, bueno, su cita es a esta hora, debe estar conectado cinco minutos antes. Vamos a probar la conexión para que todo esté en orden, el audio y la doctora se va a conectar. Si la cita es a las cuatro, pues, usted se conecta cinco minutos antes y la doctora se va a conectar justo a la hora que va a empezar su reunión. Se deja establecido ese camino o eso que debo hacer para yo, entonces, poder estar realmente en la consulta, ¿ok? Igual también pasa con, sobre todo, establecer bien el canal si es a través de Teams, por ejemplo, que es una plataforma bien interesante, ¿verdad? Y si tenemos que invitar a esa persona, agregarla al equipo, tenerla como invitado, tener su correo electrónico, son una cantidad de pasos que se requieren, ¿verdad? Para que luego el proceso terapéutico no sea interrumpido y se pueda dar de la mejor manera. Sobre todo esta parte del ambiente en casa, en este momento de resguardo preventivo, como me gusta a mí llamarlo, ¿verdad? Sabemos que los sistemas están, digamos, que hay un... Están compartiendo de alguna manera el mismo espacio físico, el sistema trabajo con el sistema familia. Entonces, es importante que quede claro y que den los límites establecidos de cómo puede, digamos, la persona, una mamá que está haciendo un proceso terapéutico, puede delimitar las cosas y controlar que los hijos no puedan entrar en ese momento al cuarto, al espacio donde el estudio, el cuarto, la sala, el espacio donde ella escogió, ¿verdad? Que era el idóneo para poder hacer su proceso terapéutico. Entonces, obviamente, digamos que ahí podemos ver en este momento puntual un poquito de desventaja o un poquito de, digamos, de situaciones que pueden presentarse y que se busca que se mejoren para que se pueda dar ese clima idóneo, ese clima ideal para poder hacer los procesos. Disponer, bueno, y la última es garantizar el consentimiento y la confidencialidad de la información que se deriva del proceso. Esto es sumamente vital. Sabemos que las IPS o el protocolo, ¿verdad?, de atención a pacientes implica una confidencialidad, un consentimiento informado o un asentimiento informado incluso, ¿verdad?, cuando es un menor de edad. Todo debe, el consentimiento lo da el padre, el asentimiento lo da el paciente en sí, y todo esto debe quedar bien documentado, debe quedar muy claro porque es parte, ¿no?, de los elementos éticos del proceso ya terapéutico como tal. No solamente terapéutico, sino de atención. Los psicólogos organizacionales, pues, también manejamos consentimientos informados, también manejamos una cantidad de elementos que son normativos y un cuidado, ¿verdad?, de esa información que es personal de ese sujeto, sobre todo en procesos de selección, el candidato que queda, los archivos que guardamos de los otros candidatos que no fueron elegidos y que, de alguna manera, nosotros tenemos una información, tenemos unas pruebas psicológicas, hicimos un diagnóstico del sujeto, hicimos un informe, ¿verdad?, de ese candidato y esa información es muy importante que quede bajo los protocolos que vienen establecidos del cuidado de la información de las personas. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la telepsicología? Vamos a mirar en el área clínica. Permite prestar servicios de salud mental a pacientes desatendidos en entornos de difícil acceso, como las comunidades rurales y marginadas. Esta parte es bien interesante que, de hecho, digamos que una de las primeras alternativas que se vio es en función a eso, vamos a poder atender a más personas. No van a tener que gastar dinero, que salir para poder, entonces, utilizar, ¿verdad?, los recursos o la, digamos, la importancia de un proceso psicoterapeuta o un acompañamiento de orientación psicológica que pueda tener. Eficiencia en procesos de atención e intervención de pacientes con ansiedad, depresión, estrés postraumático, trastornos de adaptación, enfermedad de Parkinson, en deterioro neurocognitivo leve, entre otros. A mí me gusta mucho porque sabemos que hay una de las fobias, ¿verdad?, la agorofobia, la gente sabemos que tiene temor a salir a la calle. Imagínense que, pues a través de la telepsicología se hacen procesos que puedan empezar a ayudar a esta persona con esta condición, ¿verdad?, con esta situación y que le permita de alguna manera poder procesar o hacer su proceso psicológico para mitigar eso que está sucediendo en él. Precisión empática, otra de las ventajas es la precisión empática y alianzas terapéuticas similares a la psicoterapia presencial. Se han hecho algunos estudios y se ha demostrado, aunque no son tantos, porque, bueno, no se ha usado en muchas partes. Yo creo que quien le está dando más espacio, más apertura, es esta condición de resguardo preventivo que por eso es que yo lo llamé también oportunidades porque nos brinda esa gran oportunidad, ¿no?, de poner en la palestra el utilizar esta herramienta para acercarnos más a las personas que desean tener procesos de acompañamiento en el desarrollo de sus situaciones de vida, pues, que quieran resignificar, que quieran trabajar traumas, que quieran trabajar o simplemente, pues, tomas de decisiones, orientación de tomas de decisiones en relación a lo que es el momento o crisis del ciclo vital, acompañamiento en la crianza. Hay muchas, digamos, muchas necesidades humanas que vista desde, incluso desde lo preventivo que pueden ser muy bien y que lo ideal es que sean acompañadas por un especialista del comportamiento que le permitan poder elaborar de mejor forma todo eso que está sucediendo o todas esas inquietudes o necesidades que puedan tener. En el área organizacional, ¿cuáles pueden ser los beneficios de la telepsicología? Permite llevar a cabo procesos de medición y evaluación económica a candidatos en entornos lejanos al perímetro de la organización. Eso es bien interesante porque, pues, tú no tienes por qué hay un, digamos que puedes tener hasta un abanico bien grande de posibles candidatos y se le puede hacer todo el proceso desde la telepsicología, desde publicar el perfil o las necesidades de la vacante que se busca, ¿verdad? recibir las hojas de vida, hacer la evaluación, hacer la entrevista inicial, digamos que todos esos elementos que de alguna manera hacen parte de un proceso de reclutamiento y selección en todas sus etapas. Ya sabemos que existen varias pruebas que están estandarizadas y que se pueden utilizar desde acceso remoto o en línea, ¿ok? Y sin embargo, pues, allí todavía hay mucho por hacer, mucho por hacer en cuanto a poder estandarizarlas y poder validar pruebas que se hagan desde desde los remotos, pero creo que cada vez, digamos, vamos dando muchos más pasos, ¿no? La entrevista también se puede hacer por allí, dice, permite efectuar por vía telefónica o por medio de programas de videoconferencia como Skype, Zoom, Meet, Teams, entrevistas laborales interactivas entre candidatos a un cargo, ahorrando tiempo y costos. Imagínense que ya no tengo que traer a ese candidato de Bogotá, pero puedo estar teniendo, estar buscando un alto cargo, un alto cargo directivo y, bueno, o los posibles elegibles pueden estar incluso en diferentes partes del mundo o se va a iniciar un proyecto, un proyecto grande que necesita unos profesionales muy especializados y resulta que no están solamente en Colombia, entonces, yo puedo, ¿verdad?, abrir mi proceso de selección, empezar a buscar en el mundo y hacer todo el proceso sin tener que tener físicamente a la persona aquí, sino que ya el que se va a ir a Colombia es el que ya, digamos, ha pasado todos los filtros y es el que realmente hemos elegido, entonces, no, pues, el ahorro de, en dinero en costos es bastante interesante, contribuye a la realización de procesos de capacitación y desarrollo del personal que elabora modalidad de teletrabajo y fíjense que ahorita, digamos, el teletrabajo está definido a través de un contrato, ¿no?, un contrato muy específico que establece unas funciones, un espacio idóneo donde el trabajador va a hacer, va a ejercer sus funciones que es fuera de la organización y eso está establecido en el teletrabajo. Por ejemplo, yo soy profesora universitaria y yo no tengo un contrato de modalidad de teletrabajo, yo lo que estoy haciendo es por situación muy particular de resguardo preventivo, estoy haciendo trabajo con acceso remoto y así lo ha dicho el ministerio, ¿verdad? Nosotros estamos atendiendo a nuestros estudiantes aunque es un programa presencial, estamos atendiendo a los estudiantes desde acceso remoto por las condiciones particulares que estamos viviendo, ¿no? Eso, digamos que eso afecta a la educación y a todas las organizaciones, miren, yo creo que si hay un subsistema del área de gestión del talento humano que ha tenido un movimiento y que ha tenido que dar una respuesta enorme a las organizaciones, es el de bienestar laboral, ¿por qué? Porque el bienestar laboral, acuérdense que tiene unas dimensiones muy establecidas desde trabajar la salud mental, la salud física, las condiciones de trabajo y el ambiente de trabajo y en este momento pues el ambiente de trabajo cambió y los elementos psicológicos o las condiciones psicológicas por las cuales están pasando los trabajadores también ha cambiado, ¿no? Entonces, se han tenido que crear protocolos y programas de intervención relacionados por ejemplo a la capacidad de afrontamiento, a entrenarlos en la utilización de la tecnología, de los software, de los programas, de las herramientas que van a utilizarse como canales y como medios para poder hacer todas las funciones o la mayoría de las funciones en los casos que pueda hacerse. digamos que de alguna manera las organizaciones en este momento llevan siete, ocho meses trabajando, ¿verdad? Con adaptarse a esta nueva realidad que incluso no sabemos cuánto tiempo más va a estar aunque en algunas partes del mundo ya hemos vuelto de alguna manera a activarnos socialmente, a salir, a hacer algunas cosas. vemos que en Europa por ejemplo a partir del lunes otra vez viene una cuarentena, viene un mes de que van a cerrar restaurantes, van a cerrar en varias partes de Europa porque los casos han remontado de una manera muy importante que requiere que se tomen ajustes al proceso porque sabemos que esta condición de virus pues se propaga demasiado rápido y en pro de la salud que es lo que engloba todo pues las organizaciones siguen haciendo desde el área de gestión del talento humano se sigue trabajando para poder atender y buscar ese bienestar de esos trabajadores y aquí se enfocan en actividades hacia lo psicológico lo físico de miren hay organizaciones que están no solamente todo el protocolo de bioseguridad que debe tener ser recordado pues son nuevos repertorios comportamentales que debemos adoptar de cómo hacerlo bien sea que estemos en casa o que salgamos a tener hay empresas que tienen algo que llaman alternancia ¿verdad? alternancia quiere decir que un tiempo va la empresa otro tiempo se queda en su casa para evitar digamos en pro de cumplir la norma de cuidado de bioseguridad de que no tantas personas en la misma oficina el número de personas en una oficina la distancia que debe haber entre una persona y otra que sabemos que son dos metros el que ahora hay que usar el tapabocas el que ahora hay que lavarse las manos antes de yo por ejemplo de llegar a cualquier organización que nos hacen nos miden la temperatura nos hacen lavar las manos nos dan alcohol o nos dan antibacterial nos hacen pasar por unas alfombras que limpia los pies ¿verdad? de alguna manera en grandes en muchas organizaciones pasa todo eso se tiene un registro de quienes entran quienes salen toda una serie de controles de protocolos y eso de alguna manera se acciona ¿verdad? no solamente desde el área de salud y seguridad en el trabajo sino que tiene una relación directa con esta parte de bienestar laboral porque es bienestar laboral quien desde las organizaciones ese subsistema de gestión del talento humano procura ese balance de la salud mental la salud física y el cuidado del ambiente de trabajo digamos que aquí también me gustaría resaltar un poquito esta situación esta realidad ha venido a replantear muchas cosas y a ver cómo desde el teletrabajo hay que mirar cómo se van a hacer las valoraciones ahorita las ARL estarán cumpliendo si la gente está teniendo un accidente en casa un accidente en casa pero dentro de lo que es el tiempo de trabajo probablemente sí algunos a lo mejor estarán teniendo problemas y allí porque como hay un vacío legal de alguna manera entonces se van a empezar a generar propuestas que permitan regular todos estos elementos que esta misma situación pues nos ha permitido que podamos de alguna manera vivirla vivirla y en medida que los seres humanos pues vivimos y experimentamos pues nos vamos dando cuenta qué oportunidades de mejora puede tener todo programa de intervención que se tenga también formación en capacidad de afrontamiento en resiliencia ¿verdad? en el sentido de también cómo está haciendo el trabajo cómo se está haciendo ese seguimiento pues son muchas las cosas que y muchos los retos para los psicólogos organizacionales en el área de bienestar laboral que implica el buscar las mejores estrategias de adaptarse y de mantener cercana a los miembros de la organización aunque tengamos distanciamiento social y ahí va otro grupo de actividades que se hacen muy interesantes que permiten un poquito de higiene mental en el sentido de que son actividades que pueden entretener actividades donde miren yo por ejemplo a mí me han invitado a grupos de teams desde el trabajo para escuchar música de un tipo en particular más o menos tienen una idea de cuáles son nuestras edades y nos agrupan por ya tiene que ver con identificación generacional los X los Y los Millennials y así entonces podemos compartir ciertos gustos que son propios de esa franja temporal por así decirlo y pues han sido experiencias muy interesantes actividades de ese tipo y si ponemos a mirar pues hemos tenido capacitación de hecho yo pude en algún momento brindar una capacitación para los trabajadores de la reformada todos en general los administrativos y los profesores que quisieran estar para trabajar ese balance ese cómo nos conectamos y nos desconectamos de nuestro tiempo de trabajo por esta estrechez que hay en los sistemas trabajo y familia cómo en qué momento vamos estamos dando espacio a disfrutar y trabajar y estar con la familia o hacer actividades que me permitan a mí higiene mental o hacer otra cosa desde la diversión y en qué momento estoy conectado con el trabajo cuáles son los límites allí y fue muy interesante porque pues conversamos varias cosas importantes que a veces quizás podemos empezar a trabajar trabajar y nos pasamos todo el día trabajando pero realmente hay muchas cosas que hay que organizar porque si no podemos generar mucho estrés y sabemos que los niveles altos de estrés y de cortisol en el cuerpo pues son negativos con el tiempo y en términos de la psicología organizacional estrés laboral prolongado nos puede llevar al síndrome del burnout que es pues un padecimiento de salud ya bastante delicado y no queremos que eso le ocurra a los trabajadores lo menos que queremos es que lo que buscamos es que aprendan a manejar el estrés de alguna manera o el estrés laboral el estrés en general vamos a ver cuáles son los beneficios de la telepsicología en el área investigativa mejora los procesos de investigación científica en zonas de difícil acceso y promueve la vocación profesional investigativa en los profesionales de la desde entornos esto es bien interesante porque esto permite incluso el desarrollo de empacios colaborativos ¿verdad? donde podamos psicólogos de la misma disciplina o área poder generar vínculos que nos permita construir de alguna manera proyectos muy interesantes que pueden tener muestras distintas de distintos países y eso es digamos es muy productivo porque siempre que podamos estandarizar los resultados y realmente científicas en diferentes culturas o en diferentes poblaciones pues se hace positivo porque permite una mayor validación de los hallazgos por así decirlo ¿cuáles son las oportunidades para los psicólogos? bueno primero los psicólogos en formación tienen la oportunidad de desarrollar conocimientos y experiencias clínicas y competencias para la para la presentación de casos clínicos así como para la supervisión y el trabajo con niños adolescentes desde la telepsicología ¿por qué coloqué esta parte allí de los psicólogos en formación? porque yo les mencioné al inicio de la conversación que yo coordino unas prácticas clínicas y las prácticas clínicas es para estudiantes obviamente en formación que necesitan desarrollar o ampliar esas competencias de actividades que nosotros las tenemos enmarcadas en un programa de delegación progresiva cuando hablamos de programa de delegación progresiva son diferentes actividades que al agruparse lo que permiten es el desarrollo de competencias clínicas ¿cuáles serán algunas de las competencias clínicas para que buscamos que los psicólogos puedan tener ¿verdad? todo psicólogo de hecho la norma dice que la psicología por ser una disciplina de la salud todos los psicólogos debemos hacer prácticas clínicas cuando somos estudiantes en pregrado en ese orden de ideas aunque por ejemplo yo soy psicólogo organizacional pues yo en su momento tuve prácticas clínicas que me permitió poder hacer entrevista a un paciente poder hacer un tener un aprender ¿verdad? generar un rapor con ese paciente a poder hacer una entrevista que me permitiera a mí y aplicación de pruebas que me permitiera a mí tener un diagnóstico ¿verdad? porque pues nosotros si somos especialistas en comportamiento humano pues tenemos que manejar los mínimos elementos que se tiene desde lo que es los escenarios clínicos entonces el cómo entrevistar el cómo incluso preparar desde lo administrativo desde lo logístico todo tu proceso de intervención con un paciente entendido bueno el paciente es un niño el paciente es un anciano el paciente es un joven el paciente es una persona con qué condiciones en esa primera entrevista exploratoria se manejan ciertos elementos y usted tiene que aprender a hacer ese abordaje del paciente para que eventualmente pues pueda proponer ¿verdad? de alguna manera una ruta de intervención aunque desde las prácticas clínicas como tal el estudiante no interviene pero el estudiante sí hace diferentes actividades que le permitan a él desarrollar y por lo menos hacer una propuesta de intervención para ese paciente obviamente con todos los protocolos éticos que esto requiere un sentimiento informado acompañado de un tutor especialista en psicología clínica con quien lo lleva de la mano entonces hay un proceso aquí de que el psicólogo clínico se vuelve como el mentor de este estudiante y el estudiante desde la psicología social ¿verdad? desde la teoría de Bandura aprende por observación aprende cómo lo hace el tutor y aprende desde la guía que le da el tutor y en este sentido allí desde la desde este acompañamiento se tiene un paciente por lo menos yo diseñé un programa y se escoge un paciente desde el estudiante para efectos pedagógicos pero que lleva todo el protocolo que debe tener el plan de delegación progresiva todas las actividades que debe tener cómo desarrollar un programa psicoeducativo cómo lo desarrollo desde la utilización de estas herramientas si hago un infoprograma una información a través de un video de un documental de uno hasta memes han utilizado digamos muchas estrategias y a través de qué canales lo voy a publicar en las redes sociales voy a hacer un podcast qué herramientas puedo usar que yo pueda tener claro que son desde la telepsicología y que brindan ese acompañamiento a esos pacientes las futuras generaciones de profesionales tienen la oportunidad de capacitarse de manera efectiva en el uso de recursos y servicios tecnológicos de teleasistencia esta parte es fundamental porque incluso estoy segura que todas las universidades del mundo por lo menos sé que las de Barranquilla estamos en eso porque yo pertenezco a una red de prácticas REPSI y nosotros allí compartimos información importante y estamos mirando nuestras mallas curriculares para ver el espacio que le vamos a dar a este canal a este canal de la telepsicología en la utilización de estas herramientas como como elemento fundamental y como una una opción una realidad que puede tener el psicólogo verdad para hacer su desarrollo profesional eso es bien importante y que las universidades se lo estén pensando o lo estén mirando como lo ya lo han estado ajustando pero digamos que de manera más formal se convertirá en una en una asignatura de pregrado o vamos a tener algún diplomado en relación a esto bien interesante de digamos que hay oportunidades de estudio y de mejora para que todo esto pueda darse de manera más efectiva y que cada vez ustedes salgan con mayores recursos en relación a la utilización de estas herramientas tecnológicas oportunidades para los psicólogos los futuros profesionales a través de la teleasistencia pueden llegar a un mayor número de personas atender a una población más diversa pese a acciones geográficas y tener experiencia en telesalud que les permite solicitar pasantías becas y otros puestos profesionales que en el futuro estarán disponibles esta parte es bien interesante porque incluso para un profesional ahorita una persona que es terapeuta tiene sus pacientes puede y resulta que quiere ir a hacer una formación en Argentina porque bueno no la hay desde acceso remoto y quiere ir a Argentina a Chile a Estados Unidos a cualquier parte del mundo hacer esa formación especializada un curso de ABA un curso muy puntual en alguna técnica de atención a pacientes con depresión o con cualquier condición de trastornos de los que sean parte de los que él maneja puede irse y puede atender entonces desde la psicología desde la telepsicología a sus pacientes y así no tienes tú por qué dejar a tus pacientes no mira me voy tres meses no puedo atenderte en tres meses y ya vaya el proceso de las personas digamos que tenemos una herramienta un canal que nos puede permitir darle continuidad a ese proceso sin que tenga que romperse ¿verdad? porque ya sabemos que siempre se genera un vínculo existe desde que hubo un rapor un paciente con un profesional de la salud pues ese paciente le está confiando todo su proceso y volver a comenzar de cero con otro terapeuta pues no es tan fácil entonces en ese sentido me parece que es oportuno es positivo y genera toda posibilidad de que podamos pues avanzar y que podamos mirar la continuidad del desarrollo de nuestro ejercicio profesional y que no no debes elegir entre una meta y otra bueno puedo seguir con mi trabajo pero adicionalmente voy a formarme que a la larga eso también va a beneficiar mi trabajo en tal sentido yo lo que quiero decirles es que bueno que digamos que tengamos esa apertura mental verdad esa visión periférica de mirar todas las oportunidades que puede tener la telepsicología yo creo que es una realidad del mundo una realidad que tenemos verdad la necesidad el desarrollo del ser cada día es más evidente en términos de la sostenibilidad y de los objetivos del milenio y todo esto verdad que tienen que ver con el cuidado del ambiente con ese crecimiento del ser humano esa sostenibilidad que tiene la ambiental pero también está la social sabemos que la que la organización mundial de la salud ha hablado que las enfermedades del futuro están relacionadas con depresión con ansiedad verdad y son digamos que que este canal esta situación de crisis nos ha permitido poder estar o sea creo que los psicólogos cada vez tenemos un rol más importante y es muy fundamental que nosotros sigamos propagando de que la es para todas las personas todas las personas que requieran un acompañamiento todas las personas que quieran hacer procesos de resignificación de toma de decisión simplemente acompañar en los procesos normales del ciclo vital del ser humano y de la familia incluso de las organizaciones si vemos esto desde los sistémicos pues el psicólogo es un profesional que siempre debe estar debe estar no solamente para poder atender situaciones vividas y experiencias traumáticas sino también desde la perspectiva preventiva que es la perspectiva que a mí más me gusta yo creo que siempre debemos trabajar mucho en lo preventivo que permita un pasar por todas las etapas del ciclo vital desde una manera más positiva desde la aceptación desde el autoconocimiento y eso por supuesto nos va a ayudar a poder desarrollar más el ser que es lo que la humanidad está necesitando y todos los países a la larga y la tele psicología es un gran canal de utilizar estos recursos tecnológicos para llegar me parece que es una gran oportunidad de emprendimiento de atrevernos y de contrarrestar también de alguna manera en la web en todas las redes sociales ¿verdad? que nosotros podamos poner a disposición de la humanidad todo lo beneficioso de nuestro trabajo y de nuestras funciones que en primera instancia están para acompañar al ser humano independientemente del área aplicada en la que estemos acompañarla en sus procesos y ayudarla a entenderlos aceptarlos y a y a dimensionarlos ¿no? ¿cuáles son esos retos de la telepsicología para el futuro? vamos a ver en ese orden de ideas cuáles serán aquí hay algunos por ejemplo adaptar y validar más pruebas o test psicológicos así como otras técnicas de medición evaluación psicológica a la modalidad de la telepsicología es digamos una oportunidad de investigación es entender el canal o las herramientas que se están utilizando para poder trabajar y generar digamos propuestas de intervención ¿verdad? y también utilización de modelos de evaluación que permitan entonces ser muy precisos y que estén validados utilizando esta tecnología y también otro de los grandes retos es capacitar a los profesionales en competencias tecnológicas avanzadas para el uso de más recursos servicios de teleasistencia psicológica esa parte pues es bien importante ahorita yo sé que todos hemos tenido un aprendizaje acelerado y eso digamos que es magnífico porque todos aprendimos a usar Teams todos aprendemos ya miren mi hija de 5 años habla de mamá mis clases son por Teams pero las de música son por Zoom y lo otro lo veo por WhatsApp o sea ella está teniendo un lenguaje y obviamente ella es una niña de esta era pero pues y los que somos más viejitos también tenemos que aprender todos esos canales y lo hemos estado haciendo hemos estado probando cuáles nos dan resultados más efectivos y para desde la perspectiva desde la telepsicología pues debe hacerse y debemos formarnos para poder utilizar los recursos tecnológicos de manera adecuada e idónea hacia el proceso que llevamos diseñar plataformas de tele de teleasistencia más confiables y seguras que garanticen la confiabilidad de los datos de los pacientes o personas que utilizan este servicio si definitivamente aquí digamos que son elementos multidisciplinares verdad porque esa parte de la seguridad la seguridad tecnológica esa parte siempre hay que estarla mejorando y sobre todo monitoreando mis carpetas que coloco en que espacios de la web como resguardo el espacio para que no sea esa información de alguna manera tomada por algún hacker o alguien que quiera pues entonces siempre los elementos éticos siempre deben estar de seguridad y resguardo bueno y con eso pues termino mi intervención digamos que queda planteado más bien el gusanito de la posibilidad de lo que la telepsicología les puede brindar ustedes como estudiantes los psicólogos que ya estamos graduados yo creo que estamos mirando y replanteando muchas cosas en relación a utilizar estas herramientas y este canal que definitivamente son o es una gran oportunidad incluso pues de emprendimiento atrevernos atrevernos y sobre todo que el mundo ya lo está usando y cada vez vamos a estar muchos más cercanos a poder acompañar a más personas en proceso psicológico que creo que es nuestra misión central con eso pues cierro mi presentación si hay preguntas quedaré atenta a ellas muchas gracias muchas gracias a usted profesora bueno profesión en el chat y tengo unas en el chat que me están haciendo la pregunta de chat la hace Adriana Carolina con algo González ¿existe algún área o rama en donde la telepsicología tenga un uso limitado o se puede usar en cualquiera? bueno mira todavía hay limitaciones por ejemplo la atención de niños la atención de ciertos pacientes y como les decía hace rato todavía no tenemos tantos test estandarizados que se puedan utilizar desde la telepsicología y por tanto pudiera por ejemplo para niños se puede hacer difícil algunas valoraciones dependiendo de las condiciones y de los trastornos definitivamente esto también da para que podamos investigar y atrevernos a poder marcar la diferencia si realmente es así o comprobarlo del todo porque como no era algo tan usado tan usado sino que era poco probado por eso es que tendríamos que mirar y poder hacer investigación que nos permita realmente dar unos resultados confiables de qué hacia qué ramas de la psicología puede aplicarse y hacer cuáles no hasta ahora pues yo creo que dentro de lo que es la salud mental para la psicología es una gran herramienta tanto que mucho de nuestro proceso terapéutico es a través de entrevistas con ese paciente sobre todo el proceso terapéutico va muy encaminado a eso y puede hacerse algunos entrenamientos y qué otra pregunta tenemos bueno profe hay una pregunta acá que me hace en privado y dice pues teniendo en cuenta ese contexto de virtualidad y distancia de consultas remotas qué factores se han identificado que influyan en el éxito de ese tipo de la consulta ok mira que aunque les digo hay estudios verdad y yo tengo ahí unas referencias donde dicen que la empatía sigue siendo la misma o sea que no hay diferencias en cuanto al proceso de empatía en la relación psicoterapeuta y paciente y digamos que esos son elementos positivos que yo te diga que muchísimos estudios no hay porque precisamente digamos que ahorita es la oportunidad de la gran apertura a eso pero experiencias y casos positivos pues encontré varios que son bien interesantes y sobre todo que hemos visto que cada vez más personas están buscando el estar acompañados porque tienen unas ventajas particulares por ejemplo el no tener que dirigirte a la consulta digamos que la gestión del tiempo puede ser más efectiva y se puede se evita digamos esa excusa de que hay de que yo llegue tarde por el tráfico o no pude venir sino que realmente el paciente puede estar incluso más comprometido con el proceso o bien comprometido aunque sabemos que el paciente está comprometido cuando realmente quiere hacerlo y aunque sea por telepsicología o presencial cuando pues él quiera abandonar lo va a hacer ¿no? pero se estima que digamos que podemos estar como un poco más cerca y sobre todo para siempre se vio y en Colombia se inició en función de que las IPS pudieran dar asistencia a personas que estaban en lugares muy remotos o de poblaciones muy vulnerables que no podían llegar y sabemos que es una realidad cada vez mayor que la población el tener un teléfono en personal cada vez es mucho más alta mucho más alta y no solamente un teléfono cualquiera sino un teléfono con ciertas condiciones de teléfono inteligente donde maneja redes donde maneja datos donde maneja videollamada donde pueden darse todos esos elementos La telepsicología representa una herramienta adecuada en este tiempo de pandemia pero el hecho de no contar en muchos de los casos con un espacio adecuado para recibir la atención podría representar alguna dificultad para el proceso terapéutico Bueno, por supuesto siempre hay que tratar de cuidar ese espacio y por eso se debe entrenar muy bien al paciente ¿verdad? a que tengan bastante claro la importancia de poder tener un espacio adecuado el espacio adecuado es el que a él le permita no es que tengo que tener la cama ideal o yo encerrarme en un cuarto no miren, hay personas que se han quedado en el lápico hay personas que se encierran en el baño de la casa porque es el espacio que han tenido el espacio es en cuanto a que tú te sientas digamos ideal desde lo emocional para tú poder conectarte con el proceso y obviamente del otro lado tenemos a un terapeuta ¿verdad? que también debe contar con un espacio ideal en términos de brindar esa calidez ¿no? ese estar para su paciente en ese momento y bueno obviamente los colores que maneje en el espacio físico se ¿cómo se llama? se recomienda perdón el blanco el blanco y colores cálidos que permitan en ese sentido proyectarle ¿verdad? ese estado de calma y de escucha activa que debe tener el psicólogo ¿no? para poder atender a su paciente y se entrena mucho el paciente para que él pueda estar conectado con su proceso en esas 45 minutos en esa media hora en ese tiempo que él pueda estar conectado con el desarrollo de su proceso si no sé que otra pregunta tienes muchas gracias profesora Marge por este espacio de verdad muy interesante y sé que ha sido mucho provecho para que pues no aquí el estudiante la estudiante Virginia pues le agradece por la excelente ponencia Liliana Montoya también comenta excelente ponencia muy actual al proceso por el cual estamos viviendo bueno ha recibido comentarios y agradezco por este espacio ay no yo encantada de compartir con ustedes siempre es hermoso estos espacios que nos permitan construir aprendizaje y experiencias para todos de verdad que yo solamente les digo a los chicos que bueno veanlo vean la oportunidad que hay desde la telepsicología y que esta horita que hemos compartido este tiempo que hemos compartido acá solamente sea el inicio de que les deje el estímulo o la posibilidad de seguir instagando y que puedan ver una alternativa incluso laboral de emprendimiento de ser consultor independiente de trabajar en esto porque de verdad que es bien interesante les digo que yo misma estoy construyendo todos unos elementos allí miren yo acabo de ahorita de terminar un proceso de reclutamiento y selección 100% virtual y fue excelente la experiencia excelente nunca lo había hecho 100% virtual y tuve candidatos de Medellín de Bogotá de Barranquilla de Cartagena y fue muy bueno y la empresa era de Medellín o sea que nada era en Barranquilla la única que estaba en Barranquilla era la psicóloga consultor que estaba haciendo el proceso entonces realmente es posible puede darse así que pues los animo a que busquen esto como una opción para visionar su plan vida carrera que yo siempre pues refuerzo esa parte que es muy importante mucho gusto y nada de compartir gracias gracias profe y pues bueno a nuestros asistentes pues les comentamos que el foro SICUS continúa le sigue de la conferencia de la profesora Márgel el tercer conversatorio en el que tenemos de invitado al doctor Patricio García de Caro junto con la profesora Maura Herrera este conversatorio va a ser por Facebook y YouTube live a las 3 y 10 ahora en 5 o 10 minutos vamos a estar empezando con la transmisión entonces los esperamos por ese medio y también después del conversatorio volvemos acá a este link a Portín para la conferencia del profesor José Hernando Ávila Toscano y por supuesto la clausura de este maravilloso foro SICUS 2020 no siendo más me despido y nos vemos en el conversatorio ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.